Miércoles 27 de agosto de 2014 5 horas 52 minutos AM Asunto 10 en el ciclo alternativo 7 en el ciclo biológico Adjunto número 18 4 horas 46 minutos Ahora desconocemos la identidad de PMA-PW-2GUPS Pero sabemos Quien siguiendo ese camino Tendría toda la preferencia para situar una identidad ahí En el lugar de la matriz primordial Mientras la posición no se encuentre ni libre ni ocupada De todas formas Que esa U virtual se encuentre tan determinada A mí me resulta como poco curioso Sin saber aún si ese camino conduce o no a alguna parte Yo puedo decirte Sí De dónde tomé el instante Instante y momento Pero antes debes saber Que lo que no perdona es el tiempo Te lo digo por Fátima Después de escuchar a Philip Ball Hablar de la curiosidad Y la educación Y de las ideas Y el arte No sentía duda alguna De que la sensibilidad Se encontraba ahí Al final En estado puro Entonces volví a recurrir A las referencias Que yo poseo De mis caminos Y esa situación En concreto Se correspondía Con la campiña de grado Al dejar atrás Peñaflor Con lo que eso significa Porque Por un lado Te sientes bastante cansada Y al mismo tiempo Esperanzada Porque Y ya no es demasiado Lo que te separa De la meta Y sabes de sobra Que vas a poder llegar Pero el paisaje es bucólico Si lo contemplas así Enmudecido Por las bajas presiones Yo tuve un día Muy activo En relación a Philip Ball Porque estuve leyendo algo Por encima de él Y visitando sus blog Y le dejé dos comentarios Antes de decantarme Por ese texto De Italo Calvino Que es El que él mismo Nos sugería Si una noche de invierno Un viajero Pero los comentarios Quizá te digan algo En el homúnculos En On the side Of the angels Yo lo que afirmo Es que el personaje De la obra Melancolía 1 Está triste Porque no puede resolver La cuadratura del círculo Y lo he intentado todo Que es lo que yo creo Que le sucedía a Durero Pero también Que yo había cambiado De idea Con respecto a él Y porque al intuirlo Algo se completó Luego un colapso Y cooperación En el agua De Water in Biology Lo que le digo es Que el anhelo Guarda relación intrínseca Con nuestra Inmanensidad De aguaporinas Porque tú sabes En una federación mundial De estados republicanos Pero independientemente De que pudiera pensar Como en su epocalidad Se estaba estipulando Voy a volver a repetir esto Desde ahí Kant Piensa en una federación mundial De estados republicanos Pero independientemente De que pudiera pensar Como en su epocalidad Se estaba estipulando Al desconocer la realidad De las sociedades celulares Y el concepto Del superorganismo Él creía Que el mundo Había de progresar Hacia una sociedad De la razón Que obligaría A todo legislador A crear sus leyes De tal manera Que pudieran haber nacido De la voluntad única De un pueblo entero Y a considerar A todo sujeto En la medida En que desea ser Un ciudadano Partiendo del principio Si ha estado De acuerdo Con esta voluntad Popular Pero Enfocado esto En relación A nuestro concepto Eso quería decir Abrirse las alternativas Porque no se puede Legislar para todos La muerte O legislar para todos La vida Eso como los máximos Exponentes Para que esas leyes Pudieran cumplirse Deberán existir Los espacios Donde se puedan Cumplir también Las excepciones Porque El pensar que la voluntad De un pueblo entero Va a ser la mía Es un poco difícil De imaginar Siquiera Que yo soy un ejemplo Me pongo ahí En el caso de cualquiera Pero ¿Qué hacemos Con la ambición? Por ejemplo Aquí y ahora Yo nada Porque eso no tiene sentido Planteárselo uno Sin contar con el conjunto De los otros exponentes De la matriz primordial Eso no lo puede Determinar nadie A eso habrá que llegar Por consenso A cada cosa Pero desde el conocimiento Que es lo que lo hace prometedor No algo inmediato Porque Yo no sé Si clarividentes Nacemos todos Aunque creo que no Por lo conocido Por la enfermedad Porque si alguien existe Para golpearse la cabeza Contra las paredes Es excepción Y afirma Que eso no puede ser así Entonces Sí En el último mensaje Que le firmé A Philip Ball Ya le digo U Y sonrío Y no habrá Ninguna calentura más Porque es innecesario O acepta el reto O no lo acepta Pero el mundo Pero el mundo Potencialmente El mundo potencialmente Está Lleno de retos Para mí El mundo Potencialmente Está lleno de retos Para mí Aunque En mi país Dudo de que existan Muchos más Si me lo perdonas Igual No son lumbreras Pero yo tampoco lo soy Y ya ves Es que me impide actuar Como si lo fuera Entonces O se da Esa condición Que yo manifiesto contigo Y la incondicionalidad Que manifiesto con Manuel O tal vez sea Mejor No sugerir Ni siquiera a nadie Pero Solo me refiero a ellos En ese caso No a mí Ni a ti Y yo tenía que probar Y probé Porque recordé Que Él se encontraba En mi camino Exactamente Al dejar Donostia atrás En un lugar Que hay De camino a Orio Donde había un H2O Escrito con Gigantescas Letras amarillas Que fue el primer lugar De aquel camino Donde me detuve A hablar con Manuel Y de hecho Tal vez se encuentre Todavía ahí Ahora te lo digo Un segundo Si Agua potable Pero el archivo De audio No Ya no se encuentra ahí El caso es que Fue en ese instante En eso Que se escribía Que lo busqué Y lo localicé Y luego me acordaba Bucólicas Expresan las emociones Ando sin pausas Hasta un bosquecillo Donde un gigantesco H2O Pintado en amarillo Sobre una piedra Me sugiere un descanso Sudorosa Sedienta Me detengo Me detengo A contarle ahí Los últimos sucesos Eso de la noche Eso de que Habría sido igual Haber nacido En cualquier otra parte Aquello de que Todo termina Por hacerse pequeño En un momento dado Para alguien como yo Y es donde nos interrumpen Un extranjero Un peregrino Que quería saber Si el agua estaba buena Se la recomendé Fue aquello a tiempo Del asunto De mis ascencias Pero sin querer entrar En más conversación Percibí la sensación Del cambio del viento Y con cansancio Me hice Había pasado otra hora Entonces como Un poco siempre Lo investigas todo Por curiosidad Porque tampoco Nunca sabes Que cosa Te puede sugerir Escribir alguna Otra cosa En un texto Pero si Entonces fue Cuando pensé leerle Y tal vez lo haga No sé Me gustaría leerle Sobre todo Pero en lo que trata Acerca de la invisibilidad Aunque Imagino que Manuel No habrá podido resistirse A ese último asunto Del instinto musical Pero sí En la matriz Las cosas Funcionarían De ese modo Manuel Podría decir Que no desea Encontrarse ahí E inmediatamente Vol Ocupar su lugar O yo cederle el mío A alguien Que se distinga En una generación Muy posterior Pero lo que quiero decir Es que Si Manuel Está ahí Porque fue Mi iniciador Lo mismo siento yo Si Philip Paul Ocupa su puesto O actúa como él Y Eso es de lo que Yo voy a preocuparme Exclusivamente De cuidar mis sentimientos Y de esclarecer Mi posición Con respecto a los demás Y con Fátima Sucedió Lo que Lo que me temía Que ella no tiene Un buen instinto Porque es impensable Que una persona Que ha salido En varias ocasiones En defensa suya Tuya Trates de dominarla Cuando crees Que te encuentras En esa posición Pero entre Esta gente Que ama tanto A los animales Y tampoco A las personas Es común Que esto suceda Porque los perros Se doblegan Y no te abandonan Y por eso Les puedes dar patadas Que ellos Seguirán estando ahí Pero yo Al final Lo que le dije Es que A mí solo puede Herirme ya La gente digna Pero que sí Que se me puede Fácilmente horrorizar Por la ausencia De belleza De delicadeza De sensibilidad Pero a saber verla Me ayudó mucho Peretreverte Con lo que le contaba Acerca de su persona En Twitter Y en el semanario A Iñaki Jabilondo Y tal como yo lo vi Seguro que Fátima Lo vio Y mucha gente Y así Lo único Que se puede dar Es un pésimo ejemplo Entonces Luego él Pregunta ¿Y cuál es el problema? El problema De que dos osos Hormigueros Maten a dos cazadores Pero como yo le digo ¿Y qué es como Hay que tratar A los personajes? El problema Es que eso No sucede más veces Pero lo que ocurre Es que en ese caso Los seres humanos Acabarían pronto Odiando a la especie Que es lo que parece Que le pasa A peretreverte Que no nos quiere Te deseo un buen día Piedad Piedad Pero si ella No tiene piedad ¿Yo? ¿Por qué Habría de tenerla? Y lo que sí dice Fue Dejar pasar A mejor vida El deseo De hacerle un regalo A mi amiga En el día De su cumpleaños Y eso es lo que Madurará Durante otro año más Pero sigues teniendo Tú la palabra Con respecto A esas dudas Ya lo sabes Me parece una belleza Me parece un regalo Muchas gracias Amarzo descalzo Muchas gracias Anímate siempre Gracias 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 Gracias